¡Vamos! 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 Terminó el primer tiempo acá de H42 en España 25 17 puntos de diferencia sacó el equipo de Valencio una historia irreconocible donde nunca se pudo adaptar en el juego con lo más importante el estado de la dificultad de un dominio con tres puntos con cuatro puntos de repase cuatro puntos de gran goberna un poco lo que me estudia en ese primer tiempo estudiando que tendrá que salir a cambiar el rumbo de su partido si quieren volver una victoria vuelve suyo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!